Es un concierto diferente. Yo no quiero sorprender a nadie, amor. Yo lo que quiero, Pau, es que la gente se vaya, como dice José, con un buen sabor de boca, con el oído... ¿Cómo fue que dije? Estimulado. Estimulado. Y eso es todo. El pianista nos presentó a su hijo menor, Alessandro, quien vive en Monterrey, y tal parece podría seguir los pasos de su famoso padre. Si Dios lo permite, y Él lo desea, con el apoyo mío y, obviamente, de su madre, escoja esta carrera de la manera que lo puede hacer, porque yo no he tocado a los ocho años, ni tenía la facilidad que tiene Alessandro. Les presento a mi hijo. Cuando te dije, papi, tengo concierto en Monterrey, ¿qué me dijiste? Dijiste, quiero... Quiero tocar. Primero tiene colegio. Si llega justo al ensayo del colegio, a lo mejor tocamos una canción, ¿sí? Ok.